Ay fallita mía Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos y hablando de ella Ay amor, me duele tanto Ay me duele tanto Que fuera sin decir adónde Ay amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo pero no puedo arreglar amor No solo de pan vive el hombre y nada de excusas vivo yo Solo de errores aprende y yo sé que es tuyo mi corazón No te guardas todo, es otro perro con ese hueso en donde decimos adiós Ya estás otra vez, ya estás otra vez Ya estás otra vez, ya estás otra vez No puedo pedir que en invierno perdone un rosal No puedo pedir que a los ojos entreguen peras No puedo pedirle a lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando los cerdos, mirles de perlas Ay amor, me duele tanto Ay me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay amor Es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo pero no puedo arreglar amor No solo de pan vive el hombre y no de excusas vivo yo Solo de errores aprende y yo sé que es tuyo mi corazón No te guardas todo, es otro perro con ese hueso en donde decimos adiós No te vayas, no te vayas Oye negrita mía, no te raje De lunes a viernes tienes mi amor Déjame el sábado que pa' bien mejor oye mi negra No me castigues más porque allá afuera sin ti yo no tengo paz Yo soy un hombre arrepentido Soy como la vez que vuelve a su nido Yo sé que no he sido un santo pero no puedo arreglar amor No solo de pan vive el hombre y no de excusas vivo yo Solo de errores aprende y yo sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Guárdate la poesía pa' mí